que no se encuentran entre nosotros pero que las llevamos siempre en nuestro corazón vamos a meter la información con un marido que lo dice así es el marido ¡Vamos! Esta cama en mi boca y no se me ha de ser ¡Vamos! 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 No me quiera que esté así Que pasa, pasa, siempre está en mi mamá El mismo de la vida me parece No me quiera hacer todas las tantas personas No me quiera más en mis pensamientos No me quiera hacer las grandes lentes En otras cosas No me quiera hacer las más en mis pensamientos No me juzga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!